Estuvimos adelantando, el presidente Boric continúa en su gira en China, hablando de rebeldía, dando clases magistrales. Y nosotros estamos a puertas también de conmemorar ciertos cuatro años del estallido social, de lo que fue la rebeldía de muchos también en nuestro paraíso. Y por supuesto los costos que seguimos arrastrando. Tengo imágenes que quiero compartir con ustedes. Entonces, tres plaquitas para que nos vayan ayudando en la conversación. Cuarto aniversario del estallido social, la incómoda conmemoración que la moneda y el oficialismo quieren evitar. Vamos con la siguiente, porfa. Apareció el, está como escondido, qué rico verlo. Gobierno anuncia el despliegue de 5.000 carabineros a nivel nacional. En nueva conmemoración del 18 de octubre, estamos hablando del ministro de Interior, Manuel Monsalve. El ministro, claro, subrogante, recordemos que está como vicepresidenta la ministra Toa. Y vamos con la otra, por favor, a verla, la vocera subrogante también, la ministra Jara. Y el 18 de octubre, no tenemos actividades programadas. Creemos que un día conmemorativo es importante para la reflexión. Estamos en etapa reflexiva. ¿Estamos mejor o no que hace cuatro años Don Inti? ¿Tenemos más dignidad? ¿Qué era la frase? No tenemos más dignidad. ¿Por qué no? Principalmente porque los grandes problemas que aquejan a la población chilena, hoy día no han sido resueltos, ni por el sistema político, ni por los partidos políticos, ni por estas cocinas de constituciones que han tratado de llevar adelante. Hoy día se mantienen las características que dieron nacimiento al 18 de octubre, se mantienen intactas. Yo creo que gran parte de la población que en esa imagen hermosa que muestra la Plaza Italia llena de gente. ¿Le gusta esta imagen a usted? A mí lo principal, eso me da, me muestra que hay un Chile que está con ganas de exigir sus derechos, de exigir más dignidad. Y eso no ha ocurrido en este lapsus que hemos atravesado desde ese momento hasta ahora. Pero el gobierno que tenemos hoy día prometió exactamente eso, dignidad. El gobierno que tenemos hoy día no va a poder llevar a cabo ninguna de sus transformaciones porque no tiene mayoría en el Senado. Cualquier proyecto de ley que hoy día trate de avanzar en esa dirección no va a poder llegar a término porque hoy día tenemos en el Senado una mayoría conservadora ligada al Partido Republicano. Pero el país está decreciendo. Es difícil que puedas cumplir ninguna de las cosas si no tienes las lucas, querido. No es por eso, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué sería? A ver, mira, ¿sabes por qué? ¿Don Alton Rojo? A ver, perdón. Inti, perdón. ¿Sabes por qué no se cayó el gobierno? Bueno, que ellos tenían como base, como piedra angular de sus grandes transformaciones, el triunfo descontado en el proyecto del 4 de septiembre. Y perdieron por paliza. De ahí se desfondó el gobierno. No tenían contemplado nunca la posibilidad de que el pueblo dijera que no. Porque con una constitución plurinacional, con 1.500 naciones, con 1.500 sistemas de justicia distintos, transformaciones eran posibles. Todo lo que ellos soñaban. Pero cuando el pueblo chileno le dijo, no señor, y le puso un dique de contención, le dijo no. Entonces, en ese minuto, en ese instante mismo, se desplomó el armamento de este gobierno. Y nos quedamos sin gobierno. Entonces, es un gobierno que no sabe administrar. ¿Y por qué no sabe administrar? Porque no tiene elenco. La prueba está. Es señor Monsalve. ¿Quién sabe de seguridad, señor Monsalve? Es médico. No tiene elenco. Y por eso es que debió refugiarse en la tan vilipendiada concertación. Por Dios, que ha sido útil la concertación. No. Los ejemplos de los 30 años le están salvando al gobierno. A quienes, precisamente, abjuraban de los 30 años. ¿Qué contrasentido? A ver, Pancho, no deberíamos estar preocupados. Digo yo también, además, más allá de los cuatro años de la conmemoración del estallido. ¿Dónde vienen los panamericanos? Y de crecer, que fue algo importante que planteó Magdalena. Dos puntos sobre la mesa. ¿Cómo se tiene dignidad sin dinero para pagar la dignidad? El primero es de carácter político. Y voy en la misma línea que mi colega Duque, porque él señala que el gobierno perdió el día 4 de septiembre su proyecto refundacional a través de un proceso constituyente que la ciudadanía le mandó a guardar y le dijo, no, déjelo en el velador, ¿cierto? El problema es que el gobierno, de forma, yo te diría que bastante sistemática, salió a señalar que ellos nunca habían tomado postura de cara al plebiscito, ¿cierto? Y todos dijimos, son mentiras. Pero el gobierno siempre se escudó en decir, nosotros nunca tomamos una postura. Este fin de semana, no sé si se puede decir, pero... Le informaron mal del segundo piso, a lo mejor, ahí al gobierno. Y vaya voy. En la tercera, el día domingo, vino una entrevista a Lucía Damer. Sí. ¿Se acordarán de Lucía Damer, ¿cierto? Asesora, pues. No, no, no solo asesora. La jefe de asesores del segundo piso de la moneda que estuvo entre marzo y septiembre del año 2022, que le tocó encabezar el proceso constitucional. Y ahí hay dos temas sobre la gente que son bien importantes. El primero es que ella termina renunciando porque se la vincula a un caso de narcotráfico en calidad que tenía que ir a declarar. Nunca se explicó muy bien. Y ella amenazó con querella, ¿se acuerdan? Y amenazó con querellarse en contra de Katherine Martorell en su momento, en este mismo programa. Y parece que nunca presentó las querellas. Y nunca ha quedado el punto. El tema es que la entrevista de este fin de semana es la primera persona que estuvo en la interna del gobierno, que participó con los asesores, que estuvo encargada del despliegue comunicacional, que reconoce que el gobierno se juzgó por el apruebo. Es la primera declaración. Y te la quiero leer textual porque esto es fundamental. Léala. Luego, comillas, la tercera. Ahí ya la preguntan. ¿Qué pasa después de haber perdido el plebiscito? Luego de perder el plebiscito, hubo una decisión política de que el segundo piso tomara un rol distinto. Por eso ella termina saliendo. El gobierno reconoce que perdió. Se perdió el plebiscito y se tuvo que pensar en un plan B. Estas declaraciones son muy graves y pasaron muy coladas en la discusión política estos días porque Lucía Dahmer, jefa de asesores del segundo piso de la moneda, que trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet, que termina reconociendo su cargo, termina reconociendo públicamente en una entrevista en uno de ellos de circulación nacional más importante de este país, que ellos se juzgaron por una opción. Entonces, cuando ellos nos dijeron que no habían impreso un millón de ejemplares para hacer campaña, ¿estaban mintiendo? Cuando el presidente estaba repartiendo constituciones y firmándolas, ¿estaban mintiendo? Cuando pusieron el tiosco constitucional afuera del gobierno, ¿estaban mintiendo? Cuando desplegaron a todos los funcionarios públicos, desde ministros hasta abajo, hasta los seremis en terreno, ¿estaban mintiendo? Lucía Dahmer ratifica que el gobierno se la jugó por una opción cuando ellos tenían que ser presidentes. Esto es gravísimo. Puede ser que estén peleados, andas a ver tú. Si el gobierno hace eso mismo ahora en este nuevo proceso, ¿también significa que se está jugando por una opción? El gobierno tiene que informar, amigo. Pero por eso. Si el gobierno va a hacer lo mismo, tú acabas de decir. Sin duda, Pepe, yo no voy a jugar como tú, sin duda, sin duda. Es lo mismo. Si el gobierno no tiene una postura, es condenable. No tiene que hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver, espérate que le voy a dar la mano, las palabras acá. Precisamente, ahí va al punto, lo que estaba diciendo Pepe y un poco el cruce aquí. Sí, ellos se la están jugando precisamente porque en contra. ¿Y por qué? Porque lo que necesitan para poder, en el fondo, seguir existiendo, porque están hundidos. Esto es como que se los comió la tierra, ya después del rechazo. Entonces, lo que necesitan para volver a salir es, de alguna manera, un triunfo. Entonces, aquí hay un punto bien claro. Todos aquellos que consideran que este gobierno no es bueno, no pueden caer en ese juego. Independiente que lo que se esté haciendo no sea perfecto y ninguna va a ser perfecta nunca. Y tiene muchos puntos malos, por supuesto que sí. Pero como decía Pepe, apruebo para reformar. Pero una cosa importante, porque si queda la anterior, con cuatro séptimos, te cambian cualquier cosa. Y ellos no quieren una constitución, ellos quieren su constitución. Así que mucho cuidado a aquellos que van por el rechazo. Yo no estoy de acuerdo con lo que señala aquí Pancho, porque si algo que precisamente le criticamos desde la izquierda al gobierno, fue el poco protagonismo, el rol que tomaron para defender el afuego. Yo precisamente dije, ¿qué le pasa a este gobierno que no está aprovechando ser oficialismo? ¿En qué mundo estabas? Mira, es que yo te digo de verdad, si hay algo que yo critico, es que el gobierno no tuvo los pantalones suficientes para defender la postura. Pero si no puede, no puede. Esa es mi opinión. Pero no puede, es decir, es pasarse a Polelaro. Precisamente fue el contralor que dijo que tenían que observar el preciso de presidencia, o sea, el principio de presidencia. Y eso implicó que el gobierno dejara de actuar a favor del apruebo. El apruebo perdió, ganó el rechazo precisamente por eso. Porque Boric fue el cabeza de esta cuestión, fue el rostro. Y eso hizo, pero la gente votó fundamentalmente en contra del gobierno. No se va, pero con el... Fue al plebiscito a votar en contra. O sea, pregúntenle a la gente si esto es evidente. ¿Usted cómo votó? En contra. ¡Ah! Sí, porque me parecía... Sí, me parecía... Es en santidad. Me parecía pésimo el proyecto, en definitiva, en qué resultó. Y resultó efectivamente en un drama que lo que hizo fue... Que lo que hizo fue echar por tierra las esperanzas, el sueño de la gente. Que eso, efectivamente, esa gente que a ti te emociona, esa cantidad de gente. El pueblo de Chile. Millones de chilenos. No, ese no es el pueblo de Chile. Esos millones de chilenos en todo Chile no querían una nueva constitución. No estaban preocupados de eso. Lo que querían era solucionar el problema de las listas de espera, las pensiones, la educación, etc. No querían una nueva constitución. Los embaucaron en una constitución. Y cuando vieron cómo la experiencia de vivir un gobierno como este, desastroso, llegaron y se opusieron en el plebiscito y rechazaron, que fue básicamente en contra del gobierno que sí hizo campaña, evidentemente. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención, Bárbara, un punto súper, súper importante que hay que señalar. Ahora la izquierda dice que este proceso no tendría una identificación con el pueblo de Chile, porque la gente escogió a republicano en su mayoría. Báñez dijo que era una constitución fanática. En su mayoría. Eso lo votó la gente. Entonces, cuando Pepe dice que se tiene que cuestionar porque no representa a los partidos políticos, porque lo dijiste en un comienzo, los partidos políticos representan un 2% de credibilidad. Dijiste que en este proceso de discusión de la constitución, no todos los partidos políticos estaban representados. Resulta que los partidos políticos no tienen que estar representados acá. Es la gente. ¿Y sabes cuál es el tema? Pero es que el país escogió a esta... Y la diversidad del país tiene que ver con la pluralidad de decisiones. Ya, pero el país escogió a estos consejeros y es el país que votó primero ese rechazo al mamaracho y escogió a estos constitucionales. Por lo tanto, lo que se está discutiendo ahora, lo que se está discutiendo ahora, tiene la plena venia de la ciudadanía. Y los partidos políticos en ese sentido, lo único que están haciendo es desvirtuar lo que realmente se está haciendo adentro. Si la izquierda no tiene los votos adentro porque la gente no los votó... Yo respeto la mayoría y respeto la democracia. Lo que digo es, la misma crítica que el mismo sector que hoy día tiene la responsabilidad de escribir una nueva constitución, la CIA de la Convención, hoy día lo está jugando en contra. Que era la situación impositiva, la situación de instalar un texto de refundación. Bueno, hoy día están instalando un texto maximalista que nos representa la diversidad de la sociedad chilena. Pero que eso es falso, eso es una retórica. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que decía Ibaña, que era una constitución fanática del proyecto que se está redactando ahora? Porque tengo acá también al titular y voy a ir con el senador. Yo creo que es una constitución regresiva, sobre todo en derechos sociales, y que yo espero que en la comisión mixta se pueda volver a instalar una constitución que representa a todos los chingados. Pepe, regresiva, dime cuáles. Enumérame los regresivos. Partiendo por los derechos fundamentales de la mujer. ¿Cuáles? Partiendo por los derechos fundamentales de la mujer. Porque yo he hecho la misma pregunta y nadie ha sido capaz de responderme los retrocesos civilizatorios respecto de la mujer. Mira, lo que dice, lo que dice, me permite, lo que dice, lo que dice, está determinada la participación igualitaria de antes. Dame un segundito con ese canal. Yo quisiera señalar que las palabras de Ibañez llegan a causar molestia porque si hubo una constitución que sí fue soberbia y fanática fue la nuestra. Y no fuimos capaces de escuchar a la ciudadanía cuando la ciudadanía nos decía. Porque muchos de estos, como Ibañez, que salen con así un pichintún de votos, ojalá, yo lo único que le rescato a la propuesta que tienen los republicanos, la única cosa que le rescato es el tema de la transformación al sistema político. Yo creo que tenemos que terminar con la fragmentación de que tengamos diputados que salen con menos del 1% y después llegan a legislar como si tuvieran un 50%. Entonces eso yo lo rescato. Pero digamos las cosas por su nombre. Aquí no fue un mérito y no es lo que dice Pablo que no, que se perdió porque era la constitución de Boric. Porque se perdieron por nuestros errores, por el fanatismo que hubo de ir contra el mundo evangélico con el tema del aborto. Lo he explicado varias veces aquí. Fuimos contra el tema del mundo agrícola, con el maximalismo animal, los temas medio mentales y lo siguen haciendo hoy día. ¿Tú crees que la gente se perdió de eso? Sí, la gente se perdió de eso. Sí, porque la gente es inteligente. O sea, ¿tú no crees que nuestra ciudadanía es inteligente? Yo creo que la ciudadanía es extremadamente inteligente y cachó clarísimo que esta era la constitución de Boric, que estaba en el gobierno gobernando pésimo. Por lo tanto, cachazo. No era solo la constitución de Boric. No los contenidos. Sin esos 7 millones que salieron a marchar por las calles, no solamente había gente de Boric. Era gente mucho más seada del gobierno de Boric, que salió a luchar, y comparto contigo, por derechos sociales. Vale, más allá. Pero yo no quiero dejar pasar algunas cosas en mi intervención. Cuando tú denostras a Monsalve por ser médico y estar ahí, yo diría que Monsalve es de los que ha salvado los muebles en el gobierno. O sea, ha sido un tremendo subsecretario, y he dicho esto por la propia derecha. Cuando tú estás en el gobierno no importa tu cargo, tu título. Lo que importa es cómo lo hagas y cómo entregues el corazón en tu cargo para recibir la pega. Yo inicié mi carrera política siendo profesor de Historia y fui seremia de transporte. Algunos me criticaban por eso. E hice la pega en terreno y me gané el cariño de la gente en mi región, que ahí comenzó a conocer. Y termino. Nuestros grandes errores, barbaridad, son los siguientes. Cuando tú le preguntaste a Inti si estábamos mejor, yo también quiero decir que no estamos mejor. Porque tenemos una crisis violenta en los temas de seguridad, violenta. Ya hoy día este tema que ustedes viven en Santiago lo estamos viviendo en regiones, asaltos a nuestros parcereros, adultos mayores amarrados, maniatados. El otro día un loco llegó en una moto de un delivery a disparar en un hotel. En los temas de salud la gente sigue haciendo bingo. En educación tenemos las debates. Yo quiero ahí detenerme 30 segundos. Hemos conversado. Como profesor, porque aquí hablamos de los profesores hoy día. Los profesores son los que más están sufriendo lo que estamos viviendo hoy día. Felicidades de su día, ¿no? Lo que estamos viviendo. Felicidades de su día, pero hay una crisis violenta en la educación chilena post-pandemia. Se ha agudizado aún más. Y aún no abrimos los ojos de lo que va a significar eso para las futuras generaciones. El precio de los alimentos. Si alguien ya la gente no podía ir con 200 lucas o 300 lucas al supermercado hoy día eso, inviable. El precio de la luz, los combustibles. Entonces, no estamos mejor. No por culpa solo de este gobierno, sino también es por externalidades, por las guerras que estaban ocurriendo y todo. Pero también... No, pero si la otra guerra partió hace una semana. No, no, no lo digo por esa. Me refiero por la otra. Tuvimos una crisis en su momento de los alimentos. No estoy justificándola. Sí, pero ya se recuperó el tema de los granos y el aceite que venía de los granos. No solo estoy diciendo que sean externalidades. Claro que han habido responsabilidades. ¿Por qué? Porque hemos tenido ministros que han estado más preocupados, como Maíz Arroja, la ministra de Medio Ambiente, de poner más trabajo al crecimiento. Y el propio Marcel lo ha dicho. En los temas medioambientales, en el tema ley de humedad, le quieren más darle para que nadie se pueda construir nada. Yo estoy a favor del medioambiente, pero con responsabilidad. El otro día saco una ley que pone en riesgo la actividad salmonera, que es la más importante en mi región. He sido un férreo fiscalizador de los salmoneros, pero no voy a permitir que dejen a la frente a la gente sin empleo por su ideología. Y ahora el ministro de Agricultura, paralizando en todo Chile parcelaciones, que ha significado obviamente que la gente tenga el derecho legítimo de ir a vivir al campo, porque ellos quieren que ahora sea de dos hectáreas. Yo te pregunto a ti, ¿alguien podrá comprar en este país? Y voy a decir una grosería, nunca la digo. ¿Alguien podrá comprar en este país dos hectáreas? Dime lo que quiera, le doy permiso. No, es que no lo voy a decir, no acostumbro jamás a decirlo. Pero, ¿alguien podrá en este país comprar dos hectáreas? Si ya una media hectárea en el sur cuesta 60 millones de pesos, para vivir, para mantenerla. O sea, esas son formas ideológicas enfermas. ¿A eso ha llegado la hectárea? Si, a eso ha llegado. O sea, la cosa es la furración. Y eso que no te estoy hablando al lado del lado de hoy en Kiú. Senador, usted obviamente tiene que estar mucho más enterado que yo. Recientemente, me parece que la semana pasada, una importante industria de salmón y cultura en una isla, parece por, no sé exactamente, no sé en qué parte, pero es en el sur de Chile, anuncia que va a entrar en reorganización. ¿En qué? En reorganización. Es decir, prácticamente está quebrada. ¿Y por qué dice? Estamos quebrados por la sobre, sobre, sobre vigilancia. Porque nos sobre, sobre regulan. Los han tapado en multa. ¿Y qué está haciendo esa industria? Nos vamos. ¿Saben cuánta gente que hace en pega? 3.000 personas. Yo no estoy en contra de las regulaciones, pero lo que estoy en contra es que se pretende gobernar por decreto. Las leyes de la República deben mandatar un Estado de Derecho en un país, no los decretos. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? No pueden sacar una ley que amplía, por ejemplo, el tema de parcelación a dos hectáreas, por decreto le dicen al SAC, ¿sabe qué? Paralicen todo. Y el SAC está paralizando todo nuestro país para que nadie pueda... ¿Por qué no se quiere parcelar de otra manera, sabiendo con los problemas habitacionales? Nosotros queremos más regulaciones. Lo que pasa es que ese proyecto nace a raíz de lo que estaba ocurriendo en Chile, que era evidente, que había un negociado con el tema de las parcelaciones. Correcto. Donde no se otorgaban títulos de dominio, un tesoro recuperado. No, 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 esos son loteos brujos. No, eso es otra cosa. No confundas INTI y loteos brujos. Estoy hablando de parcelaciones legales, con agua potable. Reguladas. Con reguladas todas. Y aquí hay que ponerle más regulaciones, tampoco para que se pierda mucha capacidad productiva para el futuro. Comparto eso. Pero pretender poner en nuestro país, repito lo que voy a decir, porque la gente a lo mejor no lo ha dimensionado, como exigencia es la ley que quiere poner el gobierno, dos hectáreas. Ni un chileno de clase media siquiera podría, podría, porque tendría que tener... 70 palos. 70 palos. ¿Para qué? 70 palos. ¿Para dos hectáreas? No, para dos. ¿Media hectáreas cuesta eso? 50, depende de lo que dice. ¿Hemos retrocedido? Hay materias en las que hemos retrocedido 20, 30 años. Así es. El problema es la vivienda, 700 y tantas mil viviendas, es el déficit. La producción de cemento, volvimos a la misma producción de hace 20 años. La venta de camiones, la venta de autos, todo ha caído. Menos 23 por ciento la venta de camiones. O sea, los camiones son fundamentales. Si uno tomara solo ese indicador, se da cuenta de que lo que hay es una paralización de la economía. Una regresión 20 o 30 años. Te puedo poner un par de antecedentes porque la pregunta que nos tenemos que hacer de fondo, de cara al 18 de octubre, es ¿estamos mejor de lo que estábamos en ese momento o estamos peor? Y la respuesta transversal en este manera ha sido, estamos peor. Pero hay demanda, porque yo estoy de acuerdo con la legítima protesta de aquel ciudadano que está enojado pero que lo hace de forma pacífica porque quiere tener mejores derechos. El problema es que mientras los políticos siguen mintiéndole a la gente, el ciudadano se sigue enojando. Y esto es bien simple. Los derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones, requieren mayor cantidad de dinero para satisfacerlo de forma progresiva y con responsabilidad fiscal. ¿Cierto? Súper simple. El problema es que con este gobierno, según las proyecciones del Banco Mundial y el FMI, Chile va a decrecer entre menos 0.4 y menos 0.5. Al mismo nivel de Argentina. Si yo me voy a los indicadores en particular, los que movilizaron a la gente a salir, porque efectivamente, Fidel, no era gente de izquierda, era gente de clase media, sectores populares, era transversalísimo que querían mejores derechos, mejor calidad de vida. En vivienda partimos con un déficit de 650.000 viviendas, ¿cierto? 700.000. La Cámara Chilena de la Construcción la semana pasada indica que teníamos un déficit de 1.100.000 viviendas. Y eso en gran parte debido a que las fronteras las tenemos abiertas y los campamentos hoy día surgen por todos lados. En materia de pensiones, la gran reforma previsional fue con el gobierno anterior que antes lo había dejado para Chile. Entonces pasamos de la pensión básica solidaria a la pensión garantizada universal. En materia de CIMSE, que estos muchachos decían educación pública, gratuita y de calidad, vamos a mejorar dignidad para todos, estamos peor que nunca. Peor. Los resultados de CIMSE son atroces. Me voy a salud. Salud, tema fundamental para los 14 millones de chinos que somos FONASA. Que somos 2.7 millones de personas listas de espera fiel. Ese es el Chile actual. 1.500 empresas constructoras en el proceso de liquidación forzosa. 1.300 en el proceso de liquidación voluntaria. 16% de aumento de despido por necesidad de las empresas. 310.000 personas que han sido doctorias por eso. Sí, porque le estás poniendo más reglamentación y la banca se está poniendo más difícil cada vez. Está difícil avanzar en materia económica. Quiero seguir contando las cosas que tenemos que conversar acá. Chicos, por favor, vamos a ir con una imagen atrás que tiene que ver con una encuesta que grafica realmente esta misma situación. Ahí está la encuesta Criteria. Criteria revela que el 55% de la población cree que el estallido social fue negativo para el país. Un 67% estima que existen motivos para manifestarse en las calles. ¿Qué creen que va a pasar? Ya quedan dos días, ¿no? Para la conmemoración, el recuerdo, la celebración de los cuatro... El adjetivo que más le acomode lo puede poner. ¿Qué pasa si mañana hubiese desplegado estos mismos 5.000 funcionarios públicos, que son carabineros de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en las calles para prevenir? ¿Cómo estarían reventando del Frente Amplio y del Partido Comunista Piñera tratándolo... Vamos a hablar de eso, pero antes les quiero decir a ustedes...